El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, opine ahora, pero antes, entre ahí, patreon.com, los opinadores, recuerde, ese apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos, entre ahora, patreon.com, los opinadores. Estamos llenos de cólera. Sí. Dice una señora. La viste en el sur, en Pedernales. En Pedernales. Y hay que ver si lo mismo está sucediendo en Dajabón. Dice, ¿cómo no podemos estar llenos de cólera si vamos a los hospitales donde también van los haitianos con cólera? Tú el mundo con un problema, dice la señora. En un solo baño. En un solo baño. De pescando y orinando todo el mundo en un solo baño. En un solo baño, sin ningún control. Vamos, aquí hay un cólera regado completo, dice la doña. Entonces, las autoridades sanitarias, el control de la frontera, de que estaba sellado la frontera, a uno le venden unos malditos sueños. Pero el mercado binacional se está realizando. Hoy se paralizó. Sin control. Se paralizó. El señor director tiene un video ahí. Porque un militar le dio un disparo, le entró a tiros a un ciudadano haitiano que iba a matarlo con un cuchillo. Que no se va a dejar matar. Trató de evitar la confrontación, pero el hombre iba para encima de él y le tiró dos o tres veces. Y él tuvo que accionar. Se lo llevaron. Vamos a ver ese video rápido, señor director. Dele volumen. ¡Tíralo! Eso no es verdad que ahí hay control. Pero mire cómo es que está entrando la gente de aquí para allá. Ahí dice que pusieron unos lavamanos en una esquina, nadie se está lavando la mano ahí. Y el haitiano se va a detener a eso. Exactamente. Entonces, no es verdad que la frontera está sellada para evitar que entre el cólera. El presidente cuando va para allá abajo, el ministro de seguridad. Y cuando van los que tienen que ver con ese asunto sanitario, le están vendiendo un sueño. No es verdad que está sellada la frontera. Mira, si ya se metió una haitiana y cruzó el país y se fue al este. Y allá fue que se detectó que tenía cólera. Después que anduvo el país entero para llegar allá. Entonces, imagínese usted lo que está pasando en las zonas pedernales. Que no hay control. Y en la zona de Dajabón que tampoco hay control. A uno le están vendiendo sueños, hablándole la misma mentira que le hablaban los otros gobiernos. Mire, mire si es así, la mentira es tan grande. Ponga el otro video, señor director, de cómo que lo están trayendo los haitianos. El camión. El camión. No, pero yo estoy esperando que alguien desmienta. Mira, mira, mira cómo van toda esa gente. Ve, todo eso haitiano. Todo eso haitiano. Mira cómo es que viene. Mira, 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 Fellito. Mira, mira. Mira, Fellito. Cómo que lo están trayendo de allá para acá, Fellito. Mira. Todo eso es haitiano. Mira, está lleno de haitianos. Ve, Fellito, ve. Ay, Dios mío. Ve que yo lo estoy grabando, Fellito. Mira. Mira, Fellito. Mira. Ve, ve, ve. Mira, mira. De la frontera para acá. Mira cómo viene todo haitiano, Fellito. Mira. Ay, Dios mío. ¡Bacalo, bacalo! ¡Bacalo, bacalo! Mira, mira, mira el nombre, Fellito. Mira, mira, mira el nombre, Fellito. Mira, mira el nombre, Fellito. Mira, mira cómo no lo trae, Fellito. Transporte Torres. Yo estoy esperando que Transporte Torres diga hoy que estaba mudando cinco familias haitianas. Juntos todos. Sí, sí, porque había un problema. Es que no caben los enseres de cinco familias. Que yo vivía todos juntos. Mire, mire, no caben los enseres ahí. Pero que yo me imagino que es eso, porque ni migración ha hablado, ni ha hablado Interior y Policía, ni ha hablado de eso el dueño de la compañía de ese camión. Porque se supone que si eso es así como lo que estamos viendo, el dueño de esa compañía de transporte, mudanzas y más debería estar preso hoy en la mañana por la cantidad de haitianos que está traficando. Si es que eso es de esa manera, yo estoy esperando y todavía no he visto en ninguna parte. El desmentido. El desmentido de parte de la compañía Transporte Torres, mudanza y más. Miren hasta el teléfono donde lo tiene. Las imágenes hablan por sí solas. Y no he visto tampoco a migración salir, ni he visto a Interior y Policía. Y este video se ha hecho viral en la República Dominicana. Entonces, ¿qué rasterería es que tenemos? Porque se supone que eso tiene que ir pasando por unos peajes. Por lo que yo pasé cuando iba para esa zona. Te dije que por cabeza que cobran, 300 por cabeza. David. En cada puesto de chequeo, te cobran 300 por cabeza de haitiano. Así a la franca, pero perdóname, así a la franca, tú me vas a pasar por las calles de la República Dominicana con una gran cantidad de haitianos que vienen ilegal desde Haití. No, yo no puedo creer eso. Para mí eso es una mudanza. No parece una mudanza la cantidad de gente que va a ir. Es que tampoco yo van a venir. Sería casi la mitad de un barrio de haitianos. Pero que tampoco ellos van a venir con eso desde Haití. Así, porque venga, ¿cómo tú vas a traer un fogón lleno de haitianos? Lo van montando en el camino. Al menos que no sea que ellos se vayan yéndose que estén. No, no, es por los montes. Y la camión no lo va a recorrer. Pero que tú vienes con una mochilita y cosita. Tú no vienes nunca con todas esas agencias encima. Por eso es que yo estoy esperando un desmentido. ¡Hola! David, José, ¿cómo ustedes están desde Miami? Adelante, hermano. Oye, yo me estoy diciendo porque José está preguntando que si le van a explicar que dice transporte y más. El más son los haitianos que están llevando. Ahora, no dudes tú que adelante de ese camión vaya un militar para que no lo pare. Maestro. Pase un buena. Gracias. Mire, mire. Está bien. Le digo por televisión. Así no vamos a acabar con los haitianos. Aquí no hay control. Si lo están sacando en Guaguita, llevándolo allá. Imagínate, entonces ellos lo están llevando en Guaguita y ellos están entrando en fugones. Ni el diablo lo saca. Hola. Buenas tardes, mis amigos. Espero que estén bien, que hayan pasado un bonito fin de semana. Buenas, hermano. Todo bien. Estamos bien. Si ustedes se recuerdan, yo llamé hace par de semanas que yo estaba en Santiago. Y ese fue el mismo camión que estaba parado en Nibaje, entre Nibaje y Villajagua. Ese fue el mismo camión. Pero paraguas siendo qué? Desmontando haitiano, porque Villajagua está lleno de haitianos. De transporte torre. Póngale las imágenes para que usted lo vea bien, porque no puede ser. Este es el mismo camión que estaba parado en Villajagua, entre Villajagua y Nibaje, al subir la cuesta, en forma de bajada, ¿verdad? Está allá arriba. Y yo venía desde la área de Uteza para Nibaje. Y ese camión estaba ahí desmontando personas en esa área. Hermano, tú me estás diciendo que tú observaste esa misma compañía. Es algo real. Es algo real, porque está acomodado con asientos y todo, si no me equivoco. ¿Cómo? Pero mira, mira, mira. O sea, oye, es un transporte, es un transporte con sillas y todo. ¿Qué es el transporte? Pero perdóname, pero ese mismo nombre tuviste. Si no me equivoco, si la memoria no me falla, ese camión estaba estacionado en Villajagua desmontando haitiano. Hermano, déjalo ahí. Al final. Vámonos al final con esta. Hola. Le va a dar un infarto. José. ¿Oye? El teléfono del camión se ve en la parte del chofer. Sí. Es fácil de terminar. Cógete el teléfono. No, las autoridades que salgan a ver igual, porque eso es viral aquí ya. Migración tiene que dar una respuesta. Mira, ya no vamos. Tenemos que ir, lamentable. Pero migración tiene que dar una respuesta de eso. Misión cumplida por hoy. Gracias por la sintonía. Miren la carta ahí de Pedro Domínguez Brito. Alabado sea Jesucristo. Te tocó el Señor, director. Esa es la carta. Míralo ahí. Donde el hombre renuncia. Dice que se va, que se fue. Y se fue. Dice que él quiere mucho a Danilo, que estuvo con Danilo, que ama a Danilo desde el 8. Pero se tuvo que ir, porque ahí no hay oportunidad para los peledeístas serios. O sea que el hermano también se irá. Él está diciendo que su hermano es poco serio. No, no, no. Sí, porque lo que se queda son solo pocos serios. Yo diría que él mandó el hermano. Que no hay oportunidad para los peledeístas serios ahí adentro. Yo diría que él mandó el hermano adelante a ver qué pasa. Vámonos. Sean felices, gracias. Llévatelo. Llévatelo, llévatelo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Tres y las recién. Un saludo, llévatelo. No, no, no. Muy bien. No, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!